aquí estamos ahorita viendo unos ricos gallitos de pescado como pueden ver ya están fritos y por acá estamos viendo lo que es el hongo lleva cebolla chile dulce tomate ajo mantequilla y lo podemos a sofreír todo verdad y por aquí está el pescado que estamos viendo más está crudo este después venimos y devolvemos el pescado este devolvemos este pescado pues ya frito con el hongo vamos a echarle una crema de leche de dos como es bastante pescado tenemos que hacer más de una cajita por ahí, doemos poco a poco tenemos que por ahí como podemos ver echamos otro pedazo de mantequilla lactocrema que es de esta verde, se llama también de las dos pinas, una mantequilla muy fina, lactocrema se llama la mantequilla es la que le está dando, el pescado ya tenía sal pero aquí la sal le da la mantequilla ya en esto al final vamos a pausar un momento, continuamos, vamos a darle vuelta a los otros pescaditos que hacen falta vamos a darle vuelta a los otros pescaditos que hacen falta vamos a ponerle vuelta a los dos, entonces vamos a darle vuelta a los dos vamos a darle vuelta a los dos, vamos a darle vuelta a los dueños de los dos Y ahí ya le podemos dar vuelta y le bajamos el vestido por el otro lado. Continuamos aquí. Y podemos ver. Ahí va reduciendo, quitando la humedad. Y quedando solo cremoso el pescado. Con hongos. Como pueden ver, que es una delicia en salsa blanca. Dejamos que siga reduciendo. Como queda un poquito aquí, vamos a terminar. ¡Gracias! 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 Continuamos con este video. Faltamos un rato para dejarlo que se vaya secando. continuamos con este vídeo y echamos estos otros pedacitos que estábamos viendo de pescado incorporándolos en la crema porque primero se freí los gallitos de pescado pagamos la cocina, ya está listo revolvemos suavemente que se incorpore la crema y el pescado que estaba reciente ya esta ya ya redució bastante como podemos ver ahora falta uno de los pasos finales que es ajo ya al final se le echa se le echa al comienzo pues hablando en los cuatro mientitos de ajo y vamos ya revolviendo con el ajo que le acabamos de echar para que se incorpore bien ya de el toque el toque que tiene que dar esto está bastante seco un poquito más de ajo un poquito más de ajo listo ya está listo ya está como podemos ver ya redució ahí están los gallitos de pescado en crema dulce ahora lo faltaría ahora lo faltaría solo lo último es emplatar y terminamos bueno y con eso nos vamos despidiendo aquí ya tenemos la ensaladita y como podemos ver ya tenemos el plato ya como quedó ya gallitos de pescado con hongos en crema blanca podemos ver es una delicia todo esto así queda ya terminado bueno y con esta nos vamos despidiendo y nos vemos en un próximo video reportaje aquí es de la vuelta a la cruz guanacaste para el youtuber guanacasteco y le mandamos un saludo de ahí para uno de los suscriptores un muchacho que trabaja en ala morrenta cara allá en Peña Blanca que se llama Jack García Torres y familia adiós hasta luego gracias